hola qué tal buenos días a todos bienvenidos al canal un día más hoy vamos a hablar de playstation porque una vez más miente a sus usuarios una vez más si no es la primera vez que ves un vídeo mío suscríbete y dale a like que eso me motiva muchísimo a seguir así que no te vayas que comienza el vídeo vale como decía en la introducción playstation miente a sus usuarios una vez más antes de que empezara la generación vamos a hacer un poco de memoria porque porque creo que hace falta playstation decía que se iba a centrar en los juegos en playstation 5 que iban a sacar más juegos para playstation 5 porque creían en las nuevas generaciones creían en las nuevas generaciones lo he dicho ya creían en las nuevas generaciones cuál es el problema que viendo que no iban a ganar ni un duro con sus videojuegos porque sus videojuegos no venden nada está demostrado y son los datos que los que más venden son el call of duty y los fifas viendo que no iban a vender nada han decidido sacar sus videojuegos en playstation 4 punto positivo podríamos decir que es un punto positivo porque a más gente puedes llegar con los videojuegos y punto negativo porque no estás explotando toda la potencia de una consola de nueva generación porque al final es el mismo juego con diferencias mínimas en plan algo más de fps o que se ve algo mejor poco más o sea quiero decir el got of war ragnarok pues lo puedes jugar o el horizon lo puedes jugar en una play 4 tranquilamente y vas a disfrutar de la historia y vas a disfrutar de todo exactamente igual no vas a tener un salto gráfico exagerado por decir alguna manera no 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 llega a ser del todo un juego de nueva generación qué es lo que ha pasado con el horizon forbidden west cuando anunciaron lo dije en el anterior vídeo pero lo dije así de pasada yo creo que es importante hacer un vídeo ya que me comí toda la gala de los games a war creo que es importante hacer un vídeo y que la gente sepa que el dlc sólo sale para play 5 y es en plan vamos a ver me sacas el videojuego en play 4 para que llegue a más gente y pones de excusa que así llega más gente y todo maravilloso pero el dlc solo me lo sacas en play 5 porque porque una de dos o prevees o sabéis que se han vendido más vídeo consolas play 5 y vais a poner dlc ahí más caro o no lo entiendo no lo entiendo cuál es la decisión de sacar sólo un play 5 vais a dejar colgada a muchísimas personas que tienen la play 4 y lo han jugado en la play 4 o sea dejáis al usuario otra vez otra vez dejáis al usuario sin nada otra vez os cargáis al usuario luego que si playstation está perdiendo que si suscripciones en el ps plus que si sus videojuegos no venden en pc que si miles de cosas o sea luego nos preguntamos que por qué sucede eso sucede eso por este tipo de cosas cómo dejas tirado a tantos usuarios como como en qué cabeza cabe o sea los has dejado tirados como no sacas el dlc en play 4 que es el mismo videojuego que no va a salir que en el dlc va a ser igual que no que no va a venir con unos graficazos que el plico otro no lo va a aguantar es que no lo entiendo no lo entiendo es una vez más sony sin pensar en su gente en su público en sus usuarios es que eso desde que no lo digo en serio desde que desde que es un que yo estoy usando xbox porque yo soy negado para xbox toda mi vida yo solo play 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 hasta que he visto que el servicio es completamente diferente en xbox no pasan estas cosas no me no te dejan tirado o sea no te dejan no te dejan tirado o sea yo no lo entiendo en sony cada 2x3 cada 2x3 es fastidiar al usuario de verdad o sea con la play igual no hay forma humana de comprarte una play no hay forma humana o sea no hay forma humana y solo hay packs desorbitados de 700 y 800 euros con un videojuego que a lo mejor no lo quieres no te interesa y te obligan a comprarte un videojuego que no quieres es que eso no es así es que la play que vale 500 550 que la han subido 50 euros pues 550 sony te quiere meter un pack de la play con el gran turismo no me encarezcas la consola no me la encarezcas déjamela con el mismo precio y meteme el pack porque quieres a tu usuario y le quieres meter el juego de regalo pero no me metas la para que quiero un juego que no lo quiero jugar porque 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 te obligan a como quieres la play y como la play pues tiene nombre la quiere todo el mundo pues te obligan a gastarte 700 euros en una consola yo conozco gente que se la tuvo que comprar con un pack con dos juegos que le costó esos 800 y pico euros con dos mandos y y luego que hizo con los juegos lo pendió no nos quería no nos quería no quería jugar esos videojuegos ya está cada persona que juega lo que quiera esa persona pues pues le interesaba jugar al call of duty y ya está no ha jugado otra cosa pues vale pues juegas al call of duty y quieres la play 5 para jugar con los dos mejores condiciones que la play 4 pues maravilloso maravilloso pero que te obligan a que te obligan a esto es que no tiene ningún sentido y ahora el DLC no me lo sacas en play 4 das por saco en que crecen las generaciones y que vas a meterte ahí con la play 5 de lleno y vas a sacar lo más grande para la play 5 luego resulta que exclusivos buenos podemos decir que tienes dos buenos podemos decir que hay dos dos buenos luego te centras haces todo lo contrario y te centras con la play 4 y me saca los juegos intergeneracionales que es en plan si me lo sacas intergeneracional para que quiero una play 5 para que quiero una play 5 si en mi play 4 pro puedo jugar al god of war ragnarok para que quiero una play 5 es que ese es el problema de la play 5 que para que la quieres porque si yo quiero una consola de nueva generación que me aporte cosas de nueva generación para que me voy a comprar la play 5 y voy a estar dos años tirados a la basura con juegos que puedo jugar en la play 4 para eso me gasto dinero en una serie SS que me aporta cosas de nueva generación hijo de maravilla nueva generación y juego a la nueva generación y me he gastado 200 euros y no me he gastado 550 es que valen menos de la mitad que la play 5 ese es el problema de la play 5 que si sacaran los juegos para la play 5 los exclusivos para la play 5 o dos versiones completamente diferentes pero eso es una locura, eso no lo van a hacer pero sacaran los juegos para la play 5 pues diría no, es que merece la pena es que cada tres meses tienes un juegazo aquí que estás flipando pero no es el caso, no es el caso es que ese es el problema y ahora no, ahora me sacas aquí el DLC solo en play 5, ¿por qué? o sea, me gustaría ver la reunión de esta gente y decir, no, a ver, el DLC ¿qué hacemos con el DLC? pues mira, vamos a sacar un DLC de Horizon Forbidden West pero... pero... pero solo en play 5 ah, sí, 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 todos aplaudiendo ahí como diciendo es que no tiene ningún puto sentido es que no tiene ningún... es que yo no sé yo no sé a quién se le ha ocurrido esta cosa yo no sé quién está al frente de Playstation en el marketing o en estas cosas yo no sé quién toma estas decisiones ese videojuego ese videojuego se ha comprado más en play 4 que en play 5 porque es que la gente no puede hacerse con una play 5 y menos a esos precios con esos packs de 800 euros ese es el problema que la gente no tiene la play 5 y quieren hacerse con una play 5 y se toca gastarse 800 porque no hay... no hay no hay otra cosa y eso cuando hay no hay forma humana de hacerte con una Playstation básica con tu mando y tu play y ya decidirás tú en qué te gastas el dinero y en qué juegos te lo compras ¿de verdad? pues no, señores el Horizon Burning Shards eh... para play 5 y me hace gracia yo cuando lo vi te lo poní en pequeñito ahí en medio de la pantalla así en pequeñito ahí PS5 ala y se quedan tan anchos y se quedan tan anchos por lo menos han avisado porque estos son capaces también de no avisar y el día que se ponen a venta los usuarios de play 4 uy, ¿dónde está el DLC? ¿no ha salido el DLC? pues claro no va a salir el DLC ni saldrá ni saldrá espero que rectifiquen espero que rectifiquen porque esto esto eh... esto no no puede ser no puede ser esto no puede ser sinceramente esto no puede ser otra vez dejando tirados a sus usuarios es que es que es que me repito pero es que ¿cómo no van a perder? ¿cómo no van a perder? suscripciones a PlayStation Plus ¿cómo no van a perder suscripciones? es que ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? y mientras tanto por el otro lado Game Pass Microsoft así cuesta arriba cuesta arriba cuesta arriba ¿por qué será? pues ¿por qué será? ¿por qué será? me pregunto yo que por qué será será porque cuando te sale un videojuego exclusivo que ya hice un video de video puse creo que 5 o 6 videojuegos solamente de los que se vienen en el 2023 que van a ser la re hostia solo 5 que hay un montón que son exclusivos totalmente o sea lo voy a tener gratis es que es que es que es que nada que ver Microsoft piensa en los usuarios y en masificar gente masificar gente porque da un buen servicio es que esto es así es que es que es que de verdad hay que despertar y abrir los ojos esto es una guarrada es que esto esto no sé no sé no sé no sé vosotros que opináis dejadme en los comentarios que opináis os leo os contesto a todos pero esto me parece una guarrada o sea es que no es comprensible no es comprensible que alguien me dé una explicación lógica porque yo no para darle vueltas llevo días dándole vueltas a esto y no le encuentro una explicación o sea de verdad que no le encuentro una explicación os lo digo muy en serio no le encuentro ninguna explicación si tenéis un porqué decidme en los comentarios decidme pues mira pues han hecho esto porque porque sí porque porque no sé lo que sea de verdad y si no estáis suscritos suscribiros suscribiros que vienen cosas potentes tengo pensado hacer unos sorteicos muy majos los anunciaré próximamente pero voy a hacer unos sorteos muy 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 juguetones así que nada nos vemos en un próximo vídeo lo siento por los usuarios de play 4 que tengan este juego les haya gustado y y no puedan jugar al al DLC lo siento por ellos ya sabéis anotarla anotarla y no paséis no paséis por el aro no paséis por el aro así que nada que tengáis un buen día y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chau